Hola, buenos días. Soy Néstor Fabián Cavalacci, abogado defensor penalista de la provincia del Chubut, más precisamente de la ciudad de Trelew. Te notifico a través de este medio ya que te he estado llamando telefónicamente y no he podido establecer una comunicación alguna con usted porque se han acercado a mis estudios los progenitores de la menor *** trayendo consigo un dispositivo teléfono celular el cual contiene material que lo incrimina a usted ya que hemos podido visualizar un diálogo extenso que usted tuvo con la joven menor de edad e intercambiando fotos obscenas de sus partes íntimas con la menor haciéndole saber que ese delito es penado por la ley 26.904 del Código Penal Argentino, caratulado como grooming y artículo 131 del Código Penal Argentino, caratulado como si hubiera acoso sexual. Qué pena a toda persona mayor de edad que contactara a una joven menor con la intención de dañar su integridad sexual a través de cualquier telecomunicación o a través de cualquier red social, haciéndole saber que lo es llevado a una pena de 6 meses a 4 años de prisión de efectivo cumplimiento a toda persona que se le encontrará infligiendo esta ley. A raíz de esto, la joven menor al ser descubierta reaccionó dañando varios elementos de la vivienda de los cuales los progenitores desean que usted pueda rezarse los años ocasionados. Por eso dígame en qué hora y me puedo comunicar con usted para dialogar mejor. Ahora yo le voy a dejar la ley y una notificación para que usted pueda comunicarse conmigo y ver a qué puerto podemos llegar. Si usted está de acuerdo en llegar a una conciliación con la familia, como lo venía haciendo porque me manifestó el señor José Gendarme de nuestra localidad, me mencionó que usted ya venía haciendo unos pagos, pero usted lo ha bloqueado y no ha dado más señal de vida con ellos. Así que bueno, acá le voy a dejar la ley y le pido que usted se comunique la brevedad posible. Que tenga buenos días, saludos cordiales.